Los consejos comunales y las comunas tienen que ser el futuro de una Venezuela de convivencia, de solidaridad, de paz, de trabajo conjunto, de construcción colectiva de la felicidad. Es mentira quien le diga, lo está engañando quien le diga, yo te resuelvo todo, es un mentiroso. Aquí lo resolvemos todo, entre todos, construimos todos, entre todos, una nueva patria o no habrá patria, así de sencillo. Que nadie se deje engañar por falsos profetas, por pelucones criminales. ¿Cómo fue que yo le dije al pelucón ahorita? El pelucón del diablo. Nació un nuevo pelucón. El pelucón del diablo. Pueblo, reconocelo. Cuidado con el pelucón del diablo. Ustedes saben cómo es el diablo. El diablo llega disfrazado. No se le apareció a Jesucristo en el desierto. Y trató de engañarlo. Jesucristo no se dejó. Le danse esa parte de la biblia. Comuna o nada. Frente a los pelucones. Comuna o nada. Cuidado con el pelucón del diablo que se disfraza. Cualquier momento se disfraza de Chavista y de Bolivariano. Va de retro Satanás. Bien lejos contigo pelucón. Chavista y de Bolivariano.